Hola, ¿qué tal amigos? Nos acercamos a la reunión entre el presidente López Obrador y Donald Trump y los temas espinosos también empiezan a prepararse para este encuentro. Resulta que hace algunas horas se reportó movimientos en los tribunales de Nueva York. Una acción que da a entender que es un mensaje, es una señal de que Genaro García Luna está ya listo para negociar. Incluso, lo que se revela es que hay ya un coacusado justamente señalado por la fiscalía en estas mismas investigaciones. Tremendo, ¿eh? De esto vamos a platicar el día de hoy, lo que ha dicho el presidente también sobre estos temas de propio García Luna y la participación de su gran cómplice Felipe Calderón, el caso rápido y furioso. Si les gusta la información, gracias, gracias por su like, pero sobre todo la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar este tema escuchando lo que dijo el presidente sobre García Luna, y es importante, pasó desapercibido en la mañana por una cuestión de audio, pero respondió sobre el tema, se le preguntó el día de hoy, oiga, señor presidente, García Luna, esto es lo que contestó. Entonces, ese es el tema principal. Sí, seguramente vamos a platicar sobre otros temas. El presidente Trump, cuando era joven, este, como yo, jugaba a béisbol, era pitcher, llegó a tirar hasta 80, 85 millas como pitcher. Nada más que yo en ese tiempo, este, le bateaba a los pitcheres que tiraban más de 100 millas, no es para presumir, este, entonces podemos hablar del béisbol, podemos hablar de muchas cosas, de todo, sin confrontación. Es lo que dice el presidente, sobre todo, sin confrontación. Ahí es donde habla de García Luna, ¿qué es lo que no se escuchó por el micrófono? ¿Qué es lo que le preguntó la reportera a lo que reaccionó el presidente? Dice, entonces, podemos hablar de béisbol, podemos hablar de muchas cosas, esta es la versión estenográfica, y le preguntan, de García Luna, y él dice, de todo, sin confrontación. Es decir, está dispuesto, y es uno de los temas, es natural que se va a hablar de el exfuncionario federal que era secretario de Seguridad Pública, de un expresidente de este país, y donde incluso la complicidad puede llevar ante la justicia al propio expresidente, es un tema obligado, digo, no, no, no veo además razón para que ninguno de los dos esté dispuesto a esconderlo, a guardarlo, no hay compromiso con el grupo de Calderón, ni por parte de Donald Trump, y obviamente por parte del presidente López Obrador. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el caso Genaro García Luna? ¿Qué es lo que parece ser también un mensaje, ya una señal previo a este encuentro? Vamos con la siguiente nota. Resulta que la justicia de los Estados Unidos cerró el acceso público a dos carpetas, a dos datos de un próximo juicio que se iba a dar en el caso de Genaro García Luna, y de Iván Reyes Arzate, también funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública. A ver, ¿qué es lo que dice la nota? Esta Corte Federal de Nueva York determinó cerrar este acceso público justamente a estas dos investigaciones. El movimiento se efectuó en el transcurso de la semana por parte de la Corte de Distrito Este de Nueva York, pues hasta el veintiséis de junio era posible consultar los expedientes. En el caso de García Luna, y ojo, esto es muy importante, además de cerrar el expediente al público, también aparece una anotación al margen, et al, que en latín significa y todos los demás, lo que también se infiere, o de quienes conocen de estos casos, que hay un acusado adicional en este proceso. No en el caso de Reyes Arzate, es un proceso distinto, en el caso de Genaro García Luna, y los demás, García Luna y los demás acusados, en el marco de estas investigaciones, sobre todo por recibir pagos de los grupos aquí en nuestro país. Eso es lo que se le investiga a García Luna. Bueno, cabe mencionar, dice la nota, que todas en Estados Unidos las personas tienen derecho a acceder a la información de los procesos judiciales, aunque existen excepciones. Un ejemplo de esto, y esto también lo ha reportado quienes nos han estado informando allá de los Estados Unidos, dos reporteros en particular, uno se llama Keegan Hamilton y el otro Alan Fewer, la mayoría de la información ha provenido de ellos, dicen lo siguiente, ellos también lo ven así, conocerlas, dicen, ya no se podrá, un asunto, dice que cuando, un ejemplo de estos casos es cuando es de seguridad nacional, perdón, o colaboración por parte de los acusados, por cualquiera de las dos cosas, que incluso en este caso yo creo que podemos hablar de las dos cosas, porque es un operativo también, bueno, es un funcionario que trabajó con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, y tiene mucha información también del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, puede ser por seguridad nacional o por acuerdo. ¿Por qué el acuerdo? Porque ya esta información sensible que tiene el acusado y que está dispuesto a dar a conocer, ya no puede llegar a la opinión pública, por eso se hacen los acuerdos, por eso a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes nos convenía el juicio, porque ahí vamos a ver toda la porquería, ahí van a soltar toda la sopa ante la opinión pública. Los acuerdos se hacen tras bambalinas, los acuerdos se hacen sin que nosotros sepamos realmente lo que sucedió, algo que para nosotros, para el conocimiento público es muy lamentable, y bueno, pues es en beneficio de los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Un asunto relevante de esta determinación es que con los casos bajo sello el público ya no podrá saber las fechas de las audiencias, dice la nota, tampoco acceder a ellas, conocer las mociones u otros documentos que presenten ante el juez. Es decir, ya no sabremos nada más de lo que pasó, si es que se alcanzó este acuerdo. Y esto, ojo, esto se da a una semana de la visita, menos de una semana, cinco días del viaje del presidente López Obrador a la Casa Blanca, se sella toda la información del caso de García Luna, lo cual da a entender que está inclinándose ya por un acuerdo. Es decir, que estaría soltando la sopa y estaría también vinculando a otros personajes, et al, diría, todos los demás en este proceso, en estas acusaciones, lo que viene a la mente es lo que ha dicho este colaborador de Olga Wernat, donde se hablan de los videos de que García Luna anda recibiendo recursos en un avión a nombre del presidente Felipe Calderón y otras tantas más, que ya no veremos en el juicio, pero veremos si terminan en las investigaciones. Pero además de estas acusaciones que tiene el propio García Luna, también hay otro asunto que es el que también le interesa mucho a México y a Estados Unidos, al propio Donald Trump, que es un escándalo de corrupción que justamente proviene de la administración Obama, y es justamente rápido y furioso. Incluso el presidente adelantó que si le va a preguntar una cosa, es esto, lo de rápido y furioso. Vamos a escucharlo. Hay muchos temas. Imagínense que yo le pregunte al presidente Trump o que le solicite que nos ayude para saber todo lo que pasó en el operativo de rápido y furioso. Hay muchos temas. ¿Cómo fue que permitieron en ese tiempo la entrada de armas? Además, sin darlo a conocer, ¿cómo lo permitió el gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo lo permitió el gobierno de México? Temas hay muchos, pero nos vamos a enfocar en el orden del día. El tema básico es el de la entrada en vigor del tratado de libre comercio, porque nos ayuda a las tres naciones. Bueno, lo que dice el presidente hablando sobre este operativo, es uno de los temas que a él le gustaría hablar. Ya está la carta, ya se envió, acuérdense, por parte de la cancillería, y todavía es un asunto que tiene que resolverse a detalle. Al propio Donald Trump le interesa, él ya ha repetido a través de sus redes sociales los escándalos de la administración Obama, y de los escándalos que tienen, que es una lista bastante extensa, el más importante, el que está hasta arriba en este listado, es justamente rápido y furioso. Ahí está el tuit, la administración de Obama, Biden, la más corrupta en la historia, los escándalos. Número uno, rápido y furioso. Él sabe también que tiene mucha información que García Luna, que lo trabajó aquí en el gobierno de México, permitió la entrada de las armas a nuestro país, conoce toda la corruptela también de la administración Obama, junto con Hillary, junto con Biden, todos ellos, vaya, es también una pieza muy importante en el proceso electoral, y si bien se ha dicho, y tiene mucha razón, Trump también ve esta reunión con un objetivo electoral, pues obviamente se van a hablar de estos temas, que van a tener repercusión más adelante, y sobre todo, que es muy importante, que sobre la mesa está la cabeza de un expresidente mexicano, un expresidente con el cual ninguno de ellos tiene compromiso, y si se encuentra un testimonio de García Luna, una evidencia que ya se pueda confirmar gracias a él, entonces, pues Donald Trump tendrá su trofeo para el proceso electoral del mes de noviembre, en miras de su reelección, y mientras más atrasado esté en las encuestas, como dicen ya estos medios, ya que también tienen sus medios fifís, entonces, en su desesperación, va a recurrir a todo lo que tenga a su disposición, es decir, que hay mayor posibilidad de que se cumpla este escenario, y esto es lo que vamos a estar ya muy atentos, va a ser, yo creo que sí va a ser, no hay otra razón para pensar algo distinto, uno de los temas que se va a platicar entre el presidente López Obrador y Donald Trump la próxima semana. Bien amigos, pues es todo, gracias, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban, y nos vemos a la próxima.